Hoy podríamos comenzar con un tema que tiene que ver con los humedales entre cenizas. Hace varios días, toda una vasta región del litoral argentino respira entre el humo originado por focos de incendio, en un radio de varios miles de hectáreas en la provincia de Entre Ríos. Ese territorio insular, ese ecosistema del río Paraná y sus afluentes, está en serio peligro. De una orilla a otra se reparten acusaciones y especulaciones. Unos aseguran que los incendios de pastizales se originaron en la quema que habrían hecho productores agropecuarios, a pesar de que esa acción está prohibida por ley. Algunos plantean que son intencionales equiparando estos incendios, con los atentados contra los silobolsa. Otros sostienen que el problema se complicó por la bajante generalizada de las aguas que servirían como contrafuego natural. Y también con el recrudecimiento sostenido del viento, muy fructífero a la hora de reavivar las brasas. Las excusas oficiales siempre existen, una zona complicada para llegar, ausencia de caminos e imposibilidad de asistir con vehículos, falta de reflejos, la culpa siempre es del otro. En fin, como diría alguien en el medio televisivo, las excusas no se televisan, hay que actuar. Mientras tanto, el aire, por ejemplo, en Rosario, dicen que es irrespirable. Y lo peor de todo es que estamos ante un crimen de grandes proporciones, esto es lo terrible, contra la fauna y la flora autóctona, contra todo el ecosistema. Una vez más, podríamos decir, la irresponsabilidad compartida. Gente que hace lo que no debería un Estado ausente, no importa que sea municipal, provincial o nacional, nunca a la altura de las circunstancias. Es aquí donde debe de ser presente. No debe pensar en producir bienes ni caramelos, pero sí mínimamente debe garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la justicia, a cumplir con la Constitución Nacional, a cuidar el ambiente. De eso se trata, a planificar, a hacer cumplir la legislación. Esto de base, y la verdad que en la Argentina, deja esto bastante que desear. A esto no le podemos llamar evolución.